El Museo de las Ciencias Príncipe Felipe acoge comunicando de las señales de humo a los satélites. Una exposición que invita a viajar por el tiempo para conocer la historia de la telecomunicación, desde sus orígenes hasta nuestros días. La exposición sigue un recorrido cronológico a lo largo de la evolución de las tecnologías de la telecomunicación. Nosotros hemos querido partir desde antes de las telecomunicaciones, hablando de cómo surgió esa necesidad de enviar mensajes desde un lugar a otro lugar distante, con métodos muy rudimentarios, como las señales de humo o las señales luminosas, las almenaras, y hemos partido desde ahí hasta llegar a los satélites. La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universitat Politècnica de València se ha encargado del asesoramiento técnico y de aportar más de un centenar de significativas piezas. Todas ellas pertenecientes a la colección del Museo Vicente Miralles, cuya sede se encuentra en el edificio de la ECHI, en el campus de Vera de la UPV. Nosotros tenemos sobre todo piezas de telegrafía, piezas de telefonía y piezas de radiocomunicaciones y de audiovisual, tanto sea de radio, de vídeo, de cine y de televisión. Entonces, son piezas que son muy curiosas, algunas de ellas muy curiosas, por su antigüedad y por el uso que han tenido, sobre todo las piezas más antiguas de telegrafía óptica y de telegrafía eléctrica. Un telégrafo fabricado en la segunda mitad del siglo XIX, una máquina de cifrado y descifrado, un teléfono de sobremesa de batería local que data de 1895, o una centralita manual del año 1935. Son algunas de las piezas originales que se exhiben en esta exposición, en la que han participado diversas instituciones. En la exposición tenemos más de 200 piezas y han colaborado muchísima gente a la que estamos muy agradecidos, porque es gente que se ha volcado con este proyecto, pese a lo mejor no haber sido de su museo, gente que ha colaborado muchísimo, y, por ejemplo, desde Fundación Telefónica, la ETSIT, el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, que también nos ha ayudado mucho y tenemos piezas muy importantes de ellos, el Museo Histórico Militar de Valencia, que también nos ha aportado piezas muy destacadas, entre ellas una de las estrellas de la exposición, nuestra máquina de Enigma, Desfermax, Ispasat, por supuesto, la ESA, colecciones particulares también nos han apoyado, muchísima gente. De forma paralela se han organizado talleres y visitas guiadas a la exposición, que albergará hasta finales de 2015 la tercera planta del Museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.